Voy a ir lo más rápido que pueda, pero para volver a tomar o retomar todo el tema. Dijimos que el pueblo maya, o hay dos pueblos mayas, los que van a estar en las tierras altas y los que van a estar en las tierras bajas. Las personas que viven en las tierras bajas son los que ocupan lo que en la actualidad sería Chiapas, Belice, Honduras, Guatemala. Es la parte de abajo donde tienen un clima selvático, un clima muy tropical, donde esta región está bañada por grandes ríos como es el Usumacinta. Y todo esto va a propiciar que se dé aquí una cultura maravillosa. Dijimos que las gentes que viven aquí reciben el gentilicio de mayas sin ser estas las personas que hablaban este idioma. Aquí se hablaban muchos idiomas que los cuales todavía se hablan hasta la actualidad, como el Tzitzal, el Lacandón, el Chamula. O sea, todos estos léxicos o todas estas lenguas que se hablan aquí son las que se perseveraron. Se les llama mayas o se les da este gentilicio general, igual que los que van a estar en la península, porque estas personas cuando emigran, emigran a la península y con su emigración, aquí van a ser esta nueva cultura que va a ser la cultura maya. Entonces a todo mundo le llamamos maya. Dijimos también que este grupo de personas crean o en la historia de México se conoce como el antiguo imperio maya. Tampoco es un imperio en el sentido que nosotros lo conocemos. Esta región se caracterizó por ser ciudades-estados independientes una de la otra y que lo que pasaba es que la ciudad-estado fuerte o poderosa dominaba de alguna manera a las pequeñas poblaciones que estaban a su alrededor, provocando con esto que la ciudad grande protegiera a las pequeñas que estaban a su vera. Por supuesto, las chicas, a cambio de la protección, bueno, pues tenían que pagar impuestos. Los impuestos muchas veces se pagaban en especie o con mano de obra, con estas hombres que podían ser utilizados o sirvían para el trabajo o muchas veces para las guerras. Dijimos que este pueblo maravilloso es un pueblo al cual se le considera los grandes científicos o los grandes sabios de lo que sería Mesoamérica. Es un pueblo que va a desarrollar, ahorita lo vamos a ver, un sinnúmero de ciencias y que van a llegar a tenerla a su perfección. Es un pueblo que tiene o que dura más o menos dos mil años, tiene más o menos de existencia. Entonces quiere decir que aparecieron muy mucho tiempo atrás. Todos los que tienen en sus hojitas, porque no me traen la hoja, se pueden dar cuenta que lo que sería lo más antiguo, el Kilimanjuyo, el Izapa de Corzo, todos estos son ciudades o lugares que tienen una antigüedad muy importante. Por ejemplo, el Yaxilán es una ciudad que se llama, Yaxilán quiere decir la ciudad blanca. Y en esta región ya vamos a encontrar características que luego las vamos a ver repetidas en todo lo demás que es lo más conocido, como por ejemplo Tikal o Copán, el mismo Bonampaco, el mismo Palenque, o sea, lo vamos a ver repetido. Entonces, pero desde un principio van a presentar características propias. Así como dijimos que es una ciudad-estado y se van a gobernar independientes una de otra, van a tener a su vez en toda la zona maya características semejantes, ¿sí? Que los van a unificar y que por eso vamos a verlo ahorita, van a ser los pueblos mayas. Los pueblos mayas de esta región, dijimos la clase pasada, tenían un comercio muy importante, un que se llevaba a cabo a través de la tierra, pero que también se llevó a cabo a través del mar. Dijimos que uno de los elementos que más truequeaban o que más comerciaban era la sal, que era tan requerida en un lugar tan, tan húmedo, que se requería para poder mantenerse y para poder vivir. Entonces, todas estas características las vamos a ver repetidas en todos los pueblos mayas. Bueno, la clase anterior empezamos por hablar de las diferencias o de la jerarquización entre los sacerdotes. Dijimos que tenían una organización totalmente diferente entre los sacerdotes, que había sacerdotes sumamente importantes que solamente se dedicaban a ser los portadores de la voz de Dios o de los dioses y que esto hacía que tuvieran un control tremendo sobre la población. Una de las cosas que le va a permitir establecer esta teocracia dentro de los pueblos mayas es que los sacerdotes tenían un conocimiento tremendo, pero tremendo de lo que era la astronomía y la astrología. Ellos podrían describir o podrían también predecir los eclipses. Ellos llegaron a conocer el movimiento de todos los astros. Entonces, claro, si un sacerdote le decía al pueblo que iba a haber un eclipse, pues verdaderamente el pueblo se quería morir. Y entonces por eso tenían este control. Los pueblos mayas, estas ciudades mayas tan importantísimas que están aquí abajo, van a presentar otra característica y su característica va a ser en cuestión de arquitectura. La arquitectura de los mayas es una arquitectura distinta a toda la que hemos visto hasta ahorita. Sí se acuerdan, vimos entre los Olmecas las grandes cabezas monumentales. Entre los Zapotecas o Monte Albán, dijimos que era la figura o la greca esta, que estaba en todos los monumentos que se dan en el sitio de Monte Albán, monumentos o templos que no son muy altos. Cuando hablamos de Teotihuacán, hablamos del talud y el tablero, que por primera ocasión lo vamos a ver y que va a permitir la construcción de edificios más altos, obviamente en adoración a los dioses. Bueno, aquí con los mayas, sus edificios van a estar construidos solamente con el talud, o sea, son edificios muy, muy verticales. No van a tener esto que nosotros conocemos, ni van a ser tan chaparritos con el doble escapulario como lo encontramos en Monte Albán, a pesar de que están muy cerca. Los edificios son así y tienen otra característica. En la parte superior de sus edificios tienen una cosa que le llamamos la crestería. Esta crestería es, lo vamos a ver ahorita que veamos la película para que ustedes entiendan mejor de lo que estamos hablando. Es un adorno que se le pone al edificio así, se le pone en la parte superior. Los mayas, si lo queremos poner en términos modernos, podríamos decir que son los barrocos del Mesoamérica. Son gente que le tienen muchísimo miedo al espacio, por lo tanto, toda su obra la tienen cuajada de adorno. Es un adorno tras de otro. Todo lo que veamos de ellos va a estar verdaderamente elaborado. No hay nada como, por ejemplo, en Teotihuacán, que la gente pensaba que lo clásico, que lo sencillo era la belleza, bueno, aquí es al contrario, aquí entre más recargado es más bello. Entonces, toda su obra va a estar compuesta de esto. La mayoría tienen otra característica en la colectónica. Ellos van a tratar de emular sus viviendas naturales del pueblo. El pueblo vivía en chozas hechas de lodo. Entonces, estas chozas hechas de lodo tenían o eran casas una seguida del otro, un cuarto aquí, otro cuarto aquí, otro cuarto aquí, otro cuarto aquí. Tenían una entrada principal, pero normalmente eran de lodo y el techo era cubierto con ramaje. Cuando se empieza a construir en piedra, los mayas van a tratar de simular o de adecuar lo que era del mundo común a lo que ellos van a preservar en sus palacios, en sus templos. Por eso ahorita que veamos, por ejemplo, Bonampak, lo que se va a llamar el edificio de las inscripciones, el edificio de las pinturas o de los murales, vamos a ver cómo es como una casa. Y por aquí van a entrar. Tienen otra característica muy importante que es el arco falso. En América o en Mesoamérica, nadie, ningún mesoamericano, ningún pueblo mesoamericano conoció la bóveda. No supimos construir la bóveda. Lo que más se asemeja a la bóveda es este arco falso, que lo van a tener los mayas más representados. El arco falso es más bien un triángulo así, que lo vamos a ver, que se perpetúa, o sea, se alarga en los corredores y esto le da una profundidad a los edificios y una grandeza que no la vamos a encontrar en ningún otro lado de América, nada más entre los mayas. Entonces ya tenemos varias características en cuestión de arquitectura. Esta arquitectura o estos edificios que se van a construir en estas zonas tan hermosas, van a estar acompañados de grandes estelas. Las estelas que hemos visto a lo largo de todos de Otihuacán y en Monte Albán y eso, bueno, ahí había una que otra. En estas regiones, por ejemplo en Copán, hay hasta, podemos contar hasta 40 estelas y todas las estelas están verdaderamente grabadas con bajorrelieves que demuestran o que presentan la historia de alguno de sus reyes con fechas muy exactas y entonces a través de las estelas se ha podido saber muchísimo más de la historia de los mayas. Entonces esa es otra característica de su arquitectura. La arquitectura maya o las grandes ciudades mayas fueron abandonadas igual que todo Mesoamérica. ¿Cuál es la causa del abandono? Tampoco se sabe. Es menos, se sabe menos que cualquiera otra, porque se acuerdan cuando hablábamos de Teotihuacán, dijimos que pronto aquí debe de haber habido un levantamiento por el sojuzgamiento de los pueblos o de que la gente ya está hasta el gorro, de tanto que lo sometían. Hay vestigios de que hubo hasta un incendio. En las ciudades mayas no hay ningún vestigio. ¿Por qué se fueron? ¿Qué hizo que se abandonaron estas grandes ciudades que dominaban verdaderamente al mundo de su alrededor? ¿Por qué se abandonaron? No se sabe. Lo que sí se sabe es que el gran esplendor de este pueblo, bueno, ahí en sus hojitas dice, es en la época clásica y que la época clásica la podemos marcar entre más o menos 250 y el año 900 de nuestra héroe. Cuando los españoles llegaron a México, ellos decían que cómo era posible que cuando aquí había el esplendor que existía en Europa, se vivía en las tinieblas, porque obviamente estaban en la Edad Media, que cómo era posible que aquí hubiera este desarrollo científico y que en las otras partes no existiera. Entonces realmente a ellos también impresionó mucho el desarrollo que aquí hubo. Vamos a hablar de los dioses mayas, vamos a hablar de la cosmogonía maya, vamos a hablar de cosas muy, muy bonitas el día de hoy. ¿Qué mapa me va a hacer el favor de ponerme o qué fotito me va a poner? A ver. Bueno, vamos a empezar con los dioses, porque como la clase pasada hablamos ya de la jerarquización de los sacerdotes, bueno, creo que se mueve en ahí, en ahí, creo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a hablar primero de la parte de abajo, que son los dioses, y posteriormente vamos a hablar de la parte de arriba, pero vamos a empezar aquí. Bueno, esto que vimos hasta ahorita fue un pequeño resumen para entrar de nuevo al tema de los mayas. Y a la clase anterior nos quedamos cuando hablábamos de la jerarquización de los sacerdotes. Los mayas, como todos los pueblos mesoamericanos, son pueblos politeístas que creían en la concepción de muchísimos dioses, sobre todo los dioses relacionados con la naturaleza o con los fenómenos naturales. Entonces, ellos creían o estaban conscientes de que existía un dios creador, que es este Juan Apu. Él es el creador del mundo, es un dios que no tiene representación, es un dios que no lo pueden representar porque fue el creador de todo. Este dios creador probablemente tuvo un hijo. Este hijo se llamó Itzamán. Este Itzamán es el creador del hombre. Él es el que va a crear al hombre, es el que le va a dar la ciencia, es el que le va a dar la escritura, es el que le va a dar la lectura, es el que le va a dar verdaderamente todo lo importante del hombre. Este señor, Itzamán, va a tener mucha relación con Quetzalcóatl. Después, si se acuerdan, cuando hablábamos de Teotihuacán, Quetzalcóatl fue el hombre que creó, perdón, el dios que creó al hombre, el que bajó al inframundo, el que trajo los huesos, el que le da la vida. Bueno, entonces, este va a tener mucha relación. Este señor Itzamán siempre está acompañado de su esposa o de su pareja. Esta pareja es Itxchel. Itxchel es la diosa de la luna, que la relacionan fuertemente con la fertilidad, que la relacionan fuertemente con el agua, relacionan fuertemente con todo lo bello que existía, o con todo lo femenino del mundo. Luego viene el dios Chak. El dios Chak es el dios de la lluvia. Este dios va a tener representaciones. Normalmente le van a poner unos glifos en la boca, aquí, así unas cosas. Y normalmente así va a estar representado. El dios Chak es uno de los dioses, por supuesto, más importantes de aquella época. Acuérdense que el agua es vida. Entonces, bueno, este es uno de los dioses más importantes. En segundo lugar viene Kinnich Hau. Este es el dios del sol. Este es un dios muy recurrente en el mundo maya, al cual se le van a hacer múltiples representaciones. Y el último que vamos a ver es Akush. Este es el dios de la muerte. Es un dios que lo van a representar descarnado, normalmente con la columna, o sea, sin piel. O sea, verdaderamente, o sea, no nos la van a platicar. Verdaderamente lo van a representar como una persona o como un dios de la muerte. Por supuesto, cada oficio tenía su dios representativo. Y cada dios tenía su rito representativo. Entre los mayas se practicaba mucho el sacrificio humano. Aquí había una relación, igual que en toda Mesoamérica, acerca de la sangre, que es la que le da vida a los dioses. Entonces, aquí se practicó mucho el sacrificio humano, procurando, o sea, muchas veces se procuraba que fueran jovencitos, hombres. También se practicó de mujeres, sobre todo en la península. Pero aquí más bien era de hombres. Las representaciones o los ritos, las ceremonias, se llevaban a cabo en las esplanadas de las ciudades. Entonces, en estos lugares, por supuesto, como la parte superior de los templos era muy pequeña, bueno, aquí solamente podían subir las personas indicadas para hacerlos. El pueblo estaba en la parte de abajo. Y al pueblo se le permitía el acceso aquí cuando había las grandes ceremonias. Cuando no, el pueblo estaba fuera de los templos o fuera de las grandes plazas. Entonces, así se llevaban a cabo los ritos. Todo, acuérdense, como dijimos la clase pasada, los jerarquías. Entonces, cada señor o cada sacerdote tenía su rito y tenía a lo que se debería de dedicar. Los mayas creían, o cuando menos eso era lo que tenían, que pensaban que la tierra era cuadrada, así más o menos como esto. Y entonces que la tierra estaba suspendida en agua. O sea, todo lo que estaba alrededor era agua. Lo que sustentaba o lo que sostenía a la tierra era un cocodrilo. Y arriba del cocodrilo se daba la tierra. Arriba de la tierra, bueno, esto no está cuadrado, pero pues más o menos así, había una bóveda, que era la bóveda celestial. Esta bóveda celestial estaba detenida o sostenida por los Bacaves. Ellos, su oficio era detener esta bóveda. En el centro de este cuadro, en el centro de la tierra, aquí, nacía un gran árbol, que era el árbol de la ceiba. Y este, a los cuatro puntos cardinales, había pequeños árboles, ¿sí? Cada uno destinado a un punto cardinal, que esto es muy importante, porque lo vamos a ver otra vez repetido, como lo vimos cuando hablamos de, ¿cómo se llama?, de Teotihuacán. Entonces, el color rojo estaba dedicado al este, el color negro al oeste, el blanco al norte y al amarillo al sur. Cada uno tenía aquí su arbolito. Cada uno estaba destinado a distinto punto cardinal. Y, por supuesto, cada uno tenía su color propio. Aquí, en cada uno de los puntos, además del árbol, había un animal que caracterizaba a este punto, ¿ok? Entonces, ellos, por eso se dice que nacen de los árboles, que son las gentes de los árboles, ¿ok? Vienen de los árboles. Este mundo estaba sustentado así. Arriba de la plataforma, aquí, había trece cielos. Y aquí, había nueve, pues, infiernos, pero no infiernos, o sea, bajo mundos, más bien, ¿ok? El dios que frenaba los cielos era oxaluntico. Ay, Dios mío, oxaluntico. Y el de abajo es volontico, que es el del infrasuelo, del subsuelo. Entonces, en cada uno tenía su dios. Estos, bueno, luego vamos a hablar de lo que serían los cielos. Se les llama cielos por entender un poco, o por usar un poco el lenguaje de la época, pero no tiene nada que ver con un cielo como lo que nosotros entendemos como cielo, ¿no? Son pasos, son etapas por donde va pasando el ser humano o el muerto, ¿sí? Y que los va a recorrer, tanto los de abajo como los de arriba. No quiere decir que por castigo, acuérdense, en aquella época la religión no es premio y castigo, es como morían. Entonces, estos eran los dioses principales. Tienen un libro bellísimo que se llama el Chilambalam. En Chilambalam viene todos los dioses, cómo eran representados, cuáles eran las características de cada uno, cuáles son sus ceremonias, sus ritos, quiénes eran los que los ofrendaba. Este libro es un libro muy, muy bello, que lo podemos leer en la actualidad. Y los mayas, además del Chilambalam, que habla de todo esto, tienen un libro hermosísimo que se llama el Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro donde habla de la creación del hombre o de la creación del mundo de aquella época. Y empieza así el Popol Vuh, dice, Cuando había una inmovilidad callado y vacío el mundo, los dioses se decidieron reunir para crear un nuevo mundo. Todo estaba vacío, todo estaba quieto, no había ruido ni había movimiento. Los dioses se reúnen y deciden crear montañas, valles, ríos, tierra. Una vez que crean el mundo, van a poner en el mundo a vivir a los animales y los van a distribuir. Pero los animales solo gaznean, cocorean y gritan. Por lo tanto, no se acuerdan de los dioses, no los veneran, no los invocan. Los dioses, como son dioses vengativos, deciden terminar con ellos. Y a partir de este momento deciden que los animales van a ser la comida del hombre. Entonces, así lo castigan y deciden crear un nuevo hombre. Este nuevo hombre lo van a crear de lodo. Es un hombre, pues un poco como Adán y Eva, así creado de lodo. Pero se dan cuenta que es un hombre que no tiene fuerza, es un hombre que no tiene movimiento, es un hombre que tampoco es demasiado blando. Entonces, deciden destruirlo y se vuelven a reunir los dioses y van a decidir crear a un nuevo hombre. Este nuevo hombre lo van a hacer de madera. Este hombre de madera es un hombre que se puede sostener, un hombre que se puede mover, es un hombre que puede desplazarse de un lugar a otro. Pero se supone que está hecho de carne de corcho. O sea, estaba todo de madera y cubierto, su carne era de corcho. Lo que pasa es que este hombre no tiene alma. Entonces, es un hombre que tampoco se acuerda de los dioses, que tampoco tiene conciencia de los dioses. Entonces, viene el diluvio o viene un gran caída de agua y desmembra, desbarata a esta humanidad que estaba ya poblando el mundo. Y los dioses, después de que termina la lluvia, hacen que llueva resina. Y esta resina, después de que cae la resina, van a bajar unos pájaros. Y estos pájaros, bueno, esto es un poco salvaje, se comen o les sacan los ojos a los hombres que existían. Los hombres empiezan a quedar ciegos, por lo tanto. Entonces, empiezan a correr desesperados uno hacia el otro lado. Y todo lo que estaba, todos los elementos que se encontraban ahí, piedras, ramas, todo, les empezaron a pegar en la cara. Esto hizo que los hombres trataran de salvarse trepándose a lo que pudieran, a los árboles. Los únicos que se pudieron salvar de estos son los que se van a convertir en monos. Entonces, el mundo va a quedar cubierto de monos o habitado por monos. Los dioses deciden una vez más unirse o reunirse para volver a crear hombre. Y entonces empiezan a pensar que necesitan un hombre perfecto. Entonces, se reúnen y deciden hacer al hombre de maíz. Entonces, van a formar una masa con el maíz blanco y el maíz amarillo. Y de esta masa van a conformar al hombre. Tiene mucha analogía. El maíz es lo que les da la vida. Es su principal alimento. Entonces, tienen una analogía muy importante. De la mazorca del maíz se les va a crear la sangre. Entonces, la sangre que va a circular por el hombre va a estar creada del maíz. Pero lo que más me gusta es que lo hacen perfecto. O sea, realmente hacen un hombre perfecto. Y a los dioses les empieza a dar muchísimo miedo que este hombre perfecto se les vaya a voltear. Y que se vayan a querer convertir en dioses ellos también. Entonces, deciden soplarle a la cara. Entonces, le sopla a la cara. ¡Bao! Y esto los hace que vean corto. Por lo tanto, los hacen imperfectos. Esto hace que el hombre siempre invoque a los dioses. Siempre se acuerde de ellos. Y siempre se sacrifique. El sacrificio para ellos va a ser parte de su vida rutinaria. Entonces, de esta manera, tienen un control sobre la humanidad. Los dioses. Obviamente, en el libro, bueno, está expresado bellísimo. Si ustedes tienen tiempo, quieren leerlo, léanlo. Porque verdaderamente es bello. Yo se los hago muy, muy sintetizado. Pero es otra forma de entender la creación del mundo. Vean cómo siempre intervienen el agua, la lluvia, el fuego, la resina. O sea, los elementos naturales que era con lo que ellos manejaban. En esta ocasión particular, interviene el maíz, que es verdaderamente importante para nosotros. Entonces, hay una analogía muy importante entre el hombre y el alimento del hombre. Por eso los mayas hablan tanto de esto y hacen tanto hincapié en la cosecha. Es un pueblo agricultor. Acuérdense que en Mesoamérica todos somos agricultores. Entonces, por eso es tan importante todo esto. Bueno, esta sería la cosmogonía del pueblo maya. Y esta cosmogonía la vamos a encontrar en el Popol Vuh. Por supuesto, el Popol Vuh y el Chilambalam fueron escritos posteriormente a la conquista. Cuando llegaron los españoles, hubo gente que se dedicó a recopilar o a guardar todas las tradiciones, las costumbres de este pueblo maravilloso y se reunieron en estos libros. Pasó mucho tiempo, sobre todo el Popol Vuh, lo escondieron. Las gentes de estas regiones piensan que mientras esté escrito y esté dentro de ellos, no van a perder este secreto, esta magia. Entonces, lo tuvieron escondido hasta muchísimo tiempo después que se encontró. Cuando el hallazgo se hizo, que más o menos se hizo por el año de 1800 y pico, fue un hallazgo maravilloso porque verdaderamente nos dejó ver toda la cosmogonía de este pueblo maya escrita en aquella época. Entonces, bueno, obviamente, acuérdense, no fue escrito durante los mayas. Es escrito después de la llegada de los españoles. Hay muchos códices, hay muchos códices que nos hablan de los dioses, que nos presentan a los dioses. Los códices mayas, que también desgraciadamente están fuera de nuestro país, fueron maravillosos para el estudio de todo esto de los dioses y de los rituales. Entonces, les voy a platicar una pequeña historia, para que veáis chiquito el mundo. Cuando los rusos entraron a tomar la ciudad de Berlín, ya la caída de la Segunda Guerra Mundial, Hitler decidió quemar muchísimos de los libros y todo lo que fuera vestigio, sobre todo para que no se supieran las atrocidades que se habían cometido dentro del pueblo alemán. Entonces, uno de los rusos que llegó aquí, que tenía un nombre muy difícil, la verdad no me acuerdo, yo creo que ahora sí que por azares del destino, decide salvar uno de los libros que encontró y entonces lo toma y lo guarda. Este libro es la crónica de los códices mayas. Entonces, gracias a ese libro que no se quemó, se ha descubierto muchísimo, o se ha sabido muchísimo, de los códices mayas. Este hombre que era un militar, bueno, al hallazgo que tuvo, se dedicó al estudio del pueblo maya y de códices. Entonces, a través de él, se han sabido muchas cosas que se ignoraban anteriormente. Entonces, por azares del destino o por lo que haya sucedido, gracias a Dios, esto llega a nosotros y ahora podemos saber más. Entonces, acuérdense que la lengua maya o que la escritura maya se está terminando de traducir. Entonces, probablemente a la larga sepamos muchísimo más de lo que hasta ahora se ha descubierto. La lengua maya o la escritura maya es la primera escritura que se da en Mesoamérica. En Montalbán se dio, pero se dio después que en Mesoamérica, perdón, que en los mayas, los mayas van a tener un deseo inaudito de dejar todo escrito. Entonces, por eso en sus estelas vamos a encontrar tantos glifos, glifos mayas. Si ustedes tienen tiempo de subir aquí al piso superior, aquí hay una colección extraordinaria de glifos mayas, que le apachurran un botoncito porque está todo así muy elegante, sale el glifo y lo que quiere decir. Entonces, está muy padre porque de esa manera, visualmente, uno se puede dar cuenta de verdaderamente cómo era la escritura maya. Entonces, bueno, si tienen tiempo, la clase próxima o el otro día que vengan, se dan una vueltecita por ahí y van a ver otra cosa que ahorita vamos a explicar, que es la numeración y que también tienen un sistema perfecto acá arriba para que ustedes lo puedan entender mejor. Bueno, eso sería lo que sería la organización sacerdotal, lo que serían sus dioses, lo que sería la cosmogonía. Ahora vamos a ver la organización política. Los mayas, había obviamente una organización monárquica. Ellos tenían un dios, perdón, un rey, y este rey en muchas ocasiones era considerado como un dios. Obviamente, los nombres que tenemos de, bueno, tenemos algunos, como el señor Pacal, que era de Palenque, o Shalnau, que era el de Bonampak, pero normalmente es trece conejo, catorce ojo, así. Esos son los nombres que realmente se conocen de estas personas. Y lo que se hacía en las estelas o en los edificios era glorificar o representar las batallas o las glorias o lo que habían construido, como se ha hecho en todos lados. Estos tenían, por supuesto, era la clave, este es el Halak Yunik, que quiere decir el hombre verdadero. Este hombre verdadero, que les digo que en algunas ocasiones era considerado como dios, era la persona que decidía lo que se tenía que hacer en esos pueblos. Acuérdense que nunca ha sido una monarquía absolutista, porque siempre tenían un grupo de gentes consejeros que eran los que le decidían o lo que le ayudaban a tomar las decisiones, sobre todo, sobre la economía, sobre los impuestos, cómo cobrarlos, o sea, había todo un sistema. Dijimos que son las ciudades y aparte los pequeños poblados que estaban a su alrededor. Bueno, había un señor que se llamaba Batá. Este señor normalmente era hermano del Halak Yunik o pertenecía a la clase social alta. Este señor Batá era el representante del señor Halak Yunik en las poblaciones que estaban bajo su dominio. Entonces, era su representante. Lo que hacían era ser el recaudador de los impuestos. A su vez, tenía un amplio poder, un amplio poder judicial religioso. Al principio de la era, en los mayas, el señor Halak Yunik o el Batá tenía los dos poderes juntos. Posteriormente, se separa y hay un sacerdote principal y hay una persona que se dedica a lo político y hay otra persona que se dedica a lo religioso. Pero en un momento dado, esto estuvo unido. Cuando había guerra, el señor Batá dejaba de ser el gobernante de los lugares y lo pasaban a dominar un señor que se llamaba el Nakom. El Nakom era, también pertenecía a esta jerarquía muy elegante, pero era guerrero de profesión. Por eso, él era el indicado para poder llevar al triunfo, a su pueblo y guiar al ejército. Entonces, en lugar de ser el Batá, el que organizaba esto era el Nakom. Entonces, tenían una organización perfecta. Esta gran jerarquía, los del, llamemos la nobleza maya, la gente de arriba, ellos tenían grandes privilegios, por supuesto. Entonces, sus privilegios eran, uno, tenían tierras. Estas tierras o la mayoría de las tierras eran de ellos. Ellos las prestaban, porque eran muy buenas personas, al pueblo, para que el pueblo las sembrara. Obviamente, el trabajo del pueblo tenía, o lo que recogían, lo que recolectaban, esa recolección, un porcentaje era para el Alak Unik, porque me estaba prestando su tierra. Entonces, ellos, como tenían grandes privilegios, pensemos que esto que está en el centro, o sea, el cuaderno, sería la ciudad, por decir, palenque. Los grandes señores, los sacerdotes, vivían aquí adentro, en los templos, en la ciudad. Conforme iba bajando la jerarquía, la gente iba viviendo alrededor. Por ejemplo, los guerreros vivían aquí, los artesanos vivían un poquito más lejos, los comerciantes un poquito más lejos. Así, hasta llegar al pueblo. Entonces, el pueblo tenía que caminar, el pueblo tenía que desplazarse, cuando había las grandes ceremonias acá. Por supuesto, los pueblos, o el pueblo tenía su vida aquí, porque al pueblo le quedaba más cerca la tierra de cultivo que a los de acá. Entonces, había una jerarquización hasta en la tenencia de la tierra, que es un problema que seguimos teniendo en nuestro país. Entonces, esto marcaba al pueblo. Ahora, tienen una agricultura, más bien tienen una fauna aquí, que crece todo. Entonces, la agricultura debe de haber sido dificilísima, porque normalmente tenían que estar arrancando hierbas. En los lugares donde no hay esta exuberancia, pues es más sencilla, a lo mejor tienen que llevar más agua. Pero aquí donde es tan exuberante, tenían que luchar contra la maleza. Entonces, su trabajo era un trabajo muy arduo. Igual que en todo Mesoamérica, sus casas carecían de ventanas. Por lo tanto, las gentes no vivían cómodamente adentro de la casa. Ustedes imagínense, en Teotihuacán, bueno, debe de haber sido calor, pero aquí, con la humedad, una casa sin ventilación debe de haber sido un sauna, efectivamente. Entonces, la gente no se sentía cómoda dentro de ellos. Por eso, prodigaban su vida al aire libre. Entonces, se salían a trabajar. La gente trabajaba desde muy temprano, porque, por supuesto, se despertaban muy temprano con el calor que empezaba a hacer. Entonces, la gente se retiraba, se iba a la milpa, trabajaba en la milpa, en la cosecha, y regresaba a su lugar a descansar. Normalmente, la mujer llevaba el alimento a los hombres cuando estaban en el trabajo. En los mayas existía una jerarquización perfecta de trabajo. Entonces, había gente que se dedicaba a eso, había gente que se dedicaba a la cacería, había gente que se dedicaba a la pesca, había gente que se dedicaba al cuero, había gente que se dedicaba a la lapidaria, había gente que eran los constructores, y había gente en cada grado. Entonces, según la jerarquía, vivían alrededor de la ciudad o de la gran plaza. Esto también es muy importante porque obviamente marca una jerarquización en todos los sentidos. Su ropaje, su ropa, era igual que lo dijimos en Monte Albán y igual que en Teotihuacán. A ellos también les gustaba mucho arreglarse. Eran gente, por lo que ahorita vamos a ver, y se descubrió que les gustaba mucho tener pectorales, besotes, orejeras. Pero los mayas, además de esto, tenían una idea especial de la belleza. Para ellos la belleza se comprendía en tener la frente plana. Entonces, los niños nacían, se les ponía una tabla aquí, se les amarraba para provocar que la cabeza les creciera hacia atrás. Yo no sé si esto puede ser, pero ustedes ahorita vamos a ver los tocados que usaban, normalmente les salían desde atrás. Entonces, de esta manera los hacían ser más notorios, más hermosos, se veía más adornado. Otra de las cosas que para ellos era una belleza es la nariz. Que por eso yo les dije que vamos a encontrar características muy, muy particulares en cada una de estas civilizaciones y las vamos a poder identificar. La nariz también se la deformaban provocando que fuera la nariz maya, que es la nariz característica, así, recta. Y otro de los signos de belleza era el estrabismo. Los niños, desde pequeños, se les ponía una bola de resina, una bolita de resina amarrada aquí para provocar que tuvieran, que fueran viscos, porque para ellos esto era un, bueno, sinónimo de belleza. Se adornaban con todo esto que les digo, pero las mujeres en muchas ocasiones también horadaban sus dientes y incrustaban en los dientes piedras como turquesa, por ejemplo, como jade, y entonces tenían hoyos y por supuesto todo esto que debe de haber sido dolorosísimo se hacía, bueno, con un método para horadar, pero sin ningún anestésico, por supuesto, ¿verdad? Entonces la gente se prodigaba. Ahora, hay muchas teorías y se cree que estos pueblos, los pueblos mayas, sobre todo los de esta región, fumaban mucho o ingerían mucho, bueno, los hongos alucinógenos y las cosas que se dan naturalmente en esta región. Parece ser que probablemente lo utilizaban, bueno, para soportar el clima y para soportar la dura carga de trabajo que tenían. Entonces, hay muchas pinturas, hay muchas demostraciones que enseñan o que plasman esto significativamente. ¿Me podría hacer el favor de ponerme la otra hojita que está ahí? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Le prometo que la próxima clase ya me va a poder mover. Bueno, otra de las cosas en los que verdaderamente fueron extraordinarios fueron matemáticos. fueron gente que tuvieron o que pudieron hacer cálculos matemáticos extraordinarios. La gente se queda muy impresionada en la actualidad. Supieron saber o supieron determinar las fases de la luna perfectamente bien. Pero lo más impresionante es, ellos tenían dos calendarios. Uno, que es el calendario como nosotros, que es el calendario solar que constaba de 360 días con 5 días saciagos y otro que era el calendario lunar que era de 260 días. El calendario lunar se lleva para la agricultura, es el que lleva, es el que llevamos para los partos, para los embarazos, es este calendario. Entonces, ellos pudieron complementar los dos calendarios y dieron con un calendario que es más exacto que el calendario que tenemos en la actualidad. Verdaderamente es, creo que hay una diferencia con el que nosotros tenemos, piensen, nada más, el que tenemos con todos los aparatazos que ahora existen y todo, pero creo que estaba más exacto por cuestión de milésimas, pero cuando menos es más exacto el maya. Por supuesto, estos cálculos se hacen a través de la observación, no tenían otro medio de hacerlo. Entender que ni había Nintendo, ni había televisión, ni había luz para empezar. Los días terminaban a las seis de la tarde, la gente tenía mucho tiempo para observar, entonces la gente se dedicaba a observar. Normalmente, como ellos descubrían o decidían, era, se ponían un palo o una medida o una marca, entonces una noche iban y veían ahí la marca y pasaba una cosa, entonces decían, a la noche siguiente volvió a pasar, a la noche siguiente volvió a pasar y de repente dejaba de pasar, entonces calculaban y luego lo volvían a pasar, tenían una marca y de esta marca pudieron hacer todos los grandes cálculos que tienen en la actualidad, verdaderamente fueron impresionantes, son grandes constructores, sus pirámides tienen una exactitud, o sea, verdaderamente es impresionante que los hayan construido así y que se hayan preservado, entonces tuvieron cosas extraordinarias, de veras, es un pueblo que todo lo que hizo, lo hizo perfecto, o sea, fueron grandes escultores, grandes constructores, grandes arquitectos, grandes astrónomos, grandes astrólogos, grandes todo y son grandes científicos, por eso son los de la ciencia, son los únicos que descubrieron el cero o que cuando menos van a implementar el cero dentro de su numeración, su numeración es vigesimal, igual que se da en todo Mesoamérica, no existe una numeración más exacta que la de los mayas, las fechas más antiguas que nos dicen los mayas o que representan los mayas se encuentran en Tikal, en Tikal hay unas fechas que verdaderamente son muy antiguas, marca una antigüedad 1800 antes de Cristo, entonces se está hablando de una antigüedad tremenda este pueblo, entonces gracias al cero se pudieron tener cifras más grandes y sobre todo más alejadas, antes acuérdense nada más era la cuenta larga que es el palito con las bolitas, entonces esto limita, el cero está representado más o menos como con un caracolito, hagan de cuenta que es como un caracolito, eso es el cero, su numeración es vigesimal y su numeración es según la posición, si yo pongo aquí la numeración son unidades y la pongo aquí son centenas y la pongo aquí son miles así, entonces si ustedes tienen tiempo de ir acá arriba van a ver verdaderamente esto perfectamente marcado porque ahí hay un calendario donde pueden ir poniendo las fechas y entonces van a ir viendo cómo ellos manejaban ahora y entonces si estaba aquí era un número si este era el por ejemplo aquí era el 8 si yo lo ponía aquí era el 80 si yo lo ponía aquí era el 800 según la posición pero también según la posición marcaba un por 20 entonces si yo tenía este 8 aquí pero le ponía el 0 probablemente eso me daba 800 porque según la posición donde yo lo acomodaba entonces por eso son tan exactos por eso pueden hacer cálculos tan maravillosos en el astro bueno aquí en la atmósfera porque claro tenían esto que les permitía tener una numeración muchísimo más exacta que la que habían tenido cualquier otro pueblo por eso son tan maravillosos ahora sus números el tun o sea la representación del tun es un día ¿sí? para esto les voy a decir tienen esto que son el catón los 20 días cada día tiene su signo está perfectamente este marcado cada día tiene su nombre cada uno de los días ¿sí? entonces esto es muy importante porque estamos hablando de un calendario perfecto y de un calendario que no fue hecho al azar es un calendario que verdaderamente fue hecho con grandes conocimientos entonces por eso ellos cuando ponen la estela del dios catorce oveja o del dios este pacal por decir algo ponen fechas y normalmente tienen dos fechas una es del nacimiento y otra es de la muerte y entonces con los signos que ellos tienen con los glifos que aquí están arriba ponen el glifo de nacimiento ponen la fecha ponen el glifo de muerte y ponen la flecha la fecha entonces uno ahora bueno ahora ya se sabe sabes y el día que murió ese personaje o el día que se inició y el día que terminó una batalla esto es verdaderamente importante ahora llegaron a tener este destreza en por ejemplo en la ingeniería tremenda por ejemplo en la ciudad de Palenque hay desagüe hay drenaje entonces realmente tuvieron avances importantísimos importantísimos luego el kin el kin el bueno este bueno este no lo vamos a decir pero ahorita les voy a decir el batum este son 20 años no es cierto son 20 catunes 20 catunes esto quiere decir o 400 o 400 o 400 tunes o sea son 20 años mande usted no no mire hay muchos hay un señor yo lo saqué de un este se llama Thompson y de un señor que se llama Silvanus Morley que son los grandes este mayólogos o grandes gentes ha habido muchísimos mayólogos hay gente que se ha dedicado hay un arquitecto que se ha pedido a Ruz que es el que descubrió ahorita lo que vamos a ver en Palenque este y hay gente alemana hay un señor que se llama que se apellida que ya es la hora este Gaitek que tiene un libro extraordinario de los mayas ahora le voy a platicar otra cosa resulta que cuando llegaron los españoles uno de los misioneros que se llamaba Diego de Landa esto fue en la península en la península entró y tuvo la feliz ocurrencia de quemar todo todo porque claro él lo que se prodigaba era establecer la religión católica piensa que quemando todo y dejando ningún vestigio de esta manera se iba a romper pero luego yo creo que le da remordimiento y entonces él se pone a escribir y su libro se llama así las cosas importantes del pueblo maya y ahí habla de esto y él ya hace referencia a esta contabilidad ¿quién es día? sí guinal es mes sí el guinal es 20 días tiene razón el quín es un día es que está mal sí tiene toda la razón sí el tún son 360 días es el año sí tiene razón sí tiene razón está mal tiene razón y este guayep son los cinco días que le faltan al 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 este medio arriba sí tiene razón el tún es 360 días o sea es el año vamos a empezar por el de abajo el quín es un día sí el guinal son 20 días porque ellos tenían o sea su su calendario los meses eran de 20 días no eran de 30 días como los nuestros entonces tenían 18 meses de 30 de 20 días que dan un total de 360 días que los 360 días son el tún sí este tún le faltan cinco días que son los días saciagos que son los guayep que son los que están aquí abajo acuérdense que siempre en el mundo mesoamericano va a haber esta división de cinco días o sea siempre van a quedar volando luego ¿cuál otro me falta? el katum el katum son 20 años de 360 días y el son 20 o son 400 túnes katunes ok sí entonces esta es la la cronol mandé el qué perdón el el bactum son 20 katunes o sea 20 años de 360 días 20 20 túnes de 300 exacto 20 grupos de 20 años o sea acuérdense que todo es por 20 por eso les digo que cuando vayan aquí arriba van a ver esto porque ellos según la posición y según el lugar donde los van poniendo es lo que van a ir marcando es muy exacta su 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 cronología y acuérdense el sacerdote designaba o decía el día que había nacido según esto y según los los jeroglíficos o los glifos que lo representaban de esta manera marcaba su carta astral entonces por eso esto es tan importante aquí yo me equivoqué tiene toda la razón el kin es un día vamos a repetirlos kin un día el guinal son 20 días el tun que está hasta mero arriba son 360 días ¿sí? ¿sí todos vamos bien? ¿sí? luego el katum son 20 años de 360 días el katum ¿sí? y el baktum son 20 años de 360 de sí de 20 katunes que dan 20 katunes son 20 por 2 ¿cuántos días son? 400 años sí 400 ok sí 422 por 2 sí 400 sí 400 o no 400 años sí 20 por 20 sí sí son bueno entonces esto sería la numeración la numerología que ellos manejaban el pueblo maya o del pueblo maya tenemos todavía muchos vestigios porque todas las civilizaciones que habitan esta región tienen mucho de sus costumbres todavía por ejemplo los lacandones que son los que serían los más los herederos más cercanos de todo este pueblo son las gentes que todavía heredan y la verdad es que son las que están más en extinción o sea es un pueblo que está en extinción pero que conservan mucho de sus tradiciones todavía entonces bueno es más fácil los antropólogos es más fácil estudiarlos porque todavía por ejemplo la manera en que se visten estas cosas son mucho de aquella época ¿no? entonces bueno ahora vamos a pasar desgraciadamente no tengo una película como las que hemos venido pasando en donde tengo de donde pueda mostrarles todo vamos a pasar varias películas pedacitos de cada una en donde lo que nos vamos a fijar más bueno hay una muy padre de Bonampak que está muy larga lo vamos a hacer lo más chiquito que se pueda para no llevarnos todo el tiempo y otra de las cosas pero es que no me trajeron bueno en su hojita vamos a ver un cambio que se va a dar en todas las grandes civilizaciones o en todas las épocas dijimos que hasta este momento ha sido una asociación teocrática en donde los sacerdotes eran los que controlaban y manejaban todo este mundo bueno va a haber un cambio va a haber un cambio sustancial y nuevamente vamos a encontrar cómo van a empezar a existir sociedades militares en donde va a empezar a haber guerras esto es lo que vamos a encontrar en Bonampak Bonampak es una región muy muy hermosa que en vida por muchísisísimos años y como más o menos como en 1840 40 y tantos gracias a que un señor fue que era un gran este filmólogo de películas él le regala a un indio un este un aparato de sonido y el indio lo lleva a ver esta región que se llama Bonampak ahora vamos a ver todo lo que es de Bonampak este señor Alejandro ahora sí me hace favor de ponerlo me puede hacer el favor de apagarme el aparato gracias esto no esto no se acuerden de él pero lo puse así para que llegáramos bien esto es Mitla pero esto lo vamos a ver después perdón esto está muy adornado esto es Mitla esto es en Oaxaca esto es posterior a lo que nosotros vamos a ver es una ciudad bellísima pero no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahorita ya va a empezar lo que nosotros queremos ver es la ciudad de las grecas le puede adelantar tantito señor Alejandro por favor aquí 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 gracias fíjense por favor los edificios esto que vamos a ver aquí es Palenque Palenque vean como los edificios lo que yo les decía son verticales y en la parte superior si ven van a tener una construcción tipo casita como lo que vemos aquí ok todos los edificios van a estar construidos así en este lugar en especial es en el único lugar vamos a encontrar un edificio de tres pisos que asemeja como una torre esto se llama la plaza más importante es la plaza central de Palenque y en esta plaza central de Palenque se supone que se concuerda lo que sería el cielo la tierra y el mundo esto es lo que yo les llamo y lo que yo les digo que es la crestería esta crestería es una característica muy importante o que lo vamos a encontrar únicamente aquí en los mayas siempre claro esta está muy lastimada desgraciadamente pero siempre va a estar representada así vean como todos los edificios están construidos sin talud y tablero y en la parte superior es lo que nos va a representar lo que serían las casas vean como la escultura es parte de la arquitectura o sea se hace para adornar o para que sea parte integral de edificios normalmente los edificios que se hacen aquí son cuadrados o con un en la parte central tienen un jardín y el edificio gira alrededor de este centro obviamente no era jardín pero era de un espacio que existía vean las características físicas esta es la nariz que vamos a ver caracterizada en todo el pueblo maya esto es palenque esto es un este este documental se llama de los dioses de oro que fue una cosa que se pasó en 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 los óscares o que ganó uno de los óscares ¿no? de nosotros miren este es el edificio que les digo que hay una aquí hay una coordinación entre el cielo las estrellas y el mundo este edificio es único no lo vamos a encontrar en ningún otro lado de Mesoamérica vean la estilización que hermosísimo es en el único lugar donde lo vamos a encontrar esta es otra de las formas yo les digo que así se daban normalmente nada más tienen una entrada que está por la parte central y por aquí pueden ingresar a lo que sería el centro del templo este señor Alejandro eso ya es todo de ese cassette ¿me podría hacer el favor de ponerme el otro? lo que pasa es que no quiero que veamos nada de Chichén ni nada de los mayas porque para que podamos establecer la diferencia y veamos como aquí se va a desarrollar una cultura basada en los mayas pero con características distintas a la que vamos a ver acá abajo entonces ahorita vamos a hablar de Bonampak Bonampak es un lugar bellísimo que logró tener gran influencia o su gran auge hacia el siglo séptimo después de Cristo y en esta época aquí se tuvieron o se va a relatar una historia pequeñita que se las voy a platicar resulta un señor que se llamaba Chamuán este señor Chamuán es el gran rey de este lugar está feliz porque sabe que va a tener un hijo él vivía aquí habitaba aquí con su esposa entonces va a tener un hijo entonces va a decidir hacer una representación vean las pinturas por favor vean la clase de pintura vean las características la frente la nariz o sea estas son las características de los mayas por supuesto las personas que están aquí están celebrando estas son unas grandes maracas parece ser que lo que estas gentes celebraban aquí y iba a ser un combate ahorita les voy a platicar la historia pero lo primero vamos a ver todo lo que nos representa y luego les platico la historia estas representaciones vean están saludando como cuidaban o como soplaban o tapaban al gran señor Chamuán hay una predilección por él se notan los privilegios hasta hacia esta persona es un edificio les voy a platicar es un edificio en donde está las pinturas que se supuestamente se pintaron y se cerró muchísimo tiempo estuvieron cerradas y se es de piedra caliza esta piedra caliza con el tiempo se fue se vio lastimada entonces empezó a penetrar el agua cosa distinta o sea uno hubiera pensado que con la penetración del agua se hubiera lastimado tremendamente la pintura pues resulta que se hizo un recubrimiento que permitió que la pintura no se lastimara y se perpetuara este edificio consta de tres salones en el primer salón que es lo que yo les decía que es donde se representa que es lo que está representado acá arriba es el nacimiento del hijo de este santo de este tan importante entonces lo va a presentar a sus grandes señores los señores van perfectamente bien alajados pero hay otro otra sala que es esta en donde representa como el señor tuvo una guerra y tomó prisioneros a muchos gentes estas gentes me puede hacer el favor de adelantarle estas gentes estaban verdaderamente lastimadas entonces ahorita vamos a ver aquí aquí no no más bueno mire aquí se pueden ver aquí las características físicas vea como este bueno esto es una historia que el señor está platicando pero estos que los vamos a ver aquí este señor es el señor principal este señor que se llamaba Chanmuan es el señor que va a estar vestido con una ropa de jaguar representa su grandeza los esclavos que ahorita los vamos a ver en el mural los vamos a ver pintados de un más oscuro que los otros ahora si le adelanta por favor este y esto va a representar una superioridad en el pueblo las aquí ya por favor las personas o sea hay algunos partes que están muy lastimados este segundo este salón va a representar esto la la captura de los grandes prisioneros la gran gran victoria de este hombre sobre estos pueblos entonces de lo que nos habla es que lo que era teocracia que lo que se suponía que era un pueblo totalmente pacífico para esta época ya es un pueblo guerrero miren la la test de estas gentes que por supuesto son los esclavos ahorita vamos a ver como los esclavos están en una actitud de súplica los esclavos están llorando si ustedes ven este es un señor y le está jalando el cabello o sea lo tiene de la cabeza tomado ya una gran violencia en todas estas representaciones cosa que no se había tenido anteriormente anteriormente hemos hablado de ejércitos de protección pero en esta actitud en esta miren estos son los esclavos todos los que están aquí abajo son los esclavos estos son los señores este es el señor Chan Muang que es el señor principal que es el que los está sometiendo esta pintura esta de aquí dicen que es una de las grandes pinturas de esta época porque este señor que es un esclavo está pintado en escorzo y esto quiere decir que existía un gran movimiento hay muchas teorías de por qué este gran movimiento o esta gran destreza de los artistas se representó entre los esclavos y no entre los grandes señores bueno se cree que el señor que lo pintaba estaba más se identificaba más con los esclavos que con los reales todos estos son los señores principales vean como cada uno tiene adornado o viene adornado con distintos este penachos o con distintos tocados y cada uno representaba su grandeza todos ellos están perfectamente bien alajados en esta escena están ayudando a vestir al señor Chamuán para que se dirija a la ceremonia entonces quiere decir que existían muchos servidores para tener todo este aquí está otra vez Chamuán aquí están los esclavos este es el que les digo este es el que está suplicando hay unos que se les ven hasta las lágrimas que están pidiendo verdaderamente o así que clemencia por sus vidas hay algunos que se ven como los están martirizando los tienen tomados de la cabeza vean esta que bella pero otra vez aquí vemos las características de los ahora este es vean la cara de odio veanle los ojos o sea verdaderamente lo quiere sacar los ojos a lo otro y ahorita vamos a ver que es otra de las más importantes vean este este es verdaderamente hermoso ahora ya no te permiten entrar a visitarlos pero todavía hubo una época yo creo que hace como unos 10 años en donde todavía podías entrar lo que pasa es que parece ser que el vao o la misma transpiración de las personas lastimamos muchísimo esto y entonces ahora ya no se permite solamente con un permiso sumamente especial me podría hacer el favor de adelantarlo señor Alejandro es que se supone que a este señor le encargan hacer reproducir lo que estaba en Palenque y ya aquí gracias no se atrevió en la parte ay Dios ay Dios bueno en la parte superior de ay Dios madre santa bueno en la parte superior de estos salones o de estos que ahorita lo vamos a ver que es los que tienen lo que yo les llamo la la el arco falso este están todos los dioses que los dioses están viendo verdaderamente las glorias de sus hijos o están siendo partícipes de las glorias o de las grandes este cosas o conquistas que realizó este señor Chamuán este señor Chamuán que es un gran rey que es un hombre que tuvo grandes victorias obviamente tiene que agradecer a los dioses por lo tanto en una de las escenas que está pintada en el segundo cuarto es se va a representar como el señor se está sacrificando como el el que era el gran señor se sacrifica para darle gracias a los dioses por haberlos llevado a estas grandes conquistas entonces lo único que nos demuestra es que es un pueblo que verdaderamente miren los bocados este es un pueblo vean este otro tocado como todos son distintos vean este otro los 14 señores que representan aquí todos llevan un atuendo diferente miren miren y esto quiere decir que es según el atuendo según el tocado representaba o era una insignia para el pueblo entonces esto marca y marca importantemente vean aquí están los 14 señores a los cuales les va a enseñar o a demostrar a su hijo ahorita nada más vamos a ver la escena del sacrificio y ya vamos a pasar al otro se fijan como en la parte superior es que donde estaba mal la toma es donde se ve verdadera aquí es el del sacrificio aquí se está sacrificando el señor se está horadando la lengua si le entregan una 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 aquí miren aquí ok ahora dando hasta él se sacrifica él le tiene que rendir a los dioses él que es el gran señor señor este Alejandro me hace favor de poner el otro cassette este Bonampak quiere decir muros pintados este nombre se lo dio Silvanus Morley no es el nombre original de esta región así se ha dado a conocer al cabo de todos los tiempos estos murales son los murales más extraordinarios que existen en toda Latinoamérica esto adentro se supone que había tres salones el tercer salón nunca fue pintado probablemente este señor Chamuan es el que abandona Bonampak y su hijo el que representaron y lo presentaron en sociedad y tanto jamás llegó a gobernar por eso no se sabe por qué esta gran ciudad fue abandonada esto que está aquí son los representantes o algunos de los ismos de los mayas los mayas no nada más pintaban y esculpían como esta bella escultura vean las características otra vez físicas vean la nariz vean la nariz en esta otra vean los tocados si se fijan los tocados es como una continuación de la frente o sea probablemente así estaban hecho también pintaban muchísimo en sus jarrones este señor se da a la tarea de tomarles las fotos girando en este torno entonces luego lo pone de manera horizontal entonces se sigue la historia de lo que estaba pasando aquí pero vean como en las pinturas su repetición es la misma o sea la misma temática me puede hacer el favor de adelantarla señor Alejandro aquí 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 vean otra vez si son están ofrendando todo esto son glifos que tienen un significado todo está traducido entonces ahora se sabe muchísimo de ellos aquí por favor vean los este los mayas tenían un un sentimiento especial a sus muertos también y ellos igual que después van a ser los aztecas miren este es el dios del inframundo se acuerdan que les dije que lo representaban verdaderamente como muerte bueno no me van a decir que no es como muerte o sea verdaderamente este es boticum este está verdaderamente representado como si fuera la muerte estos cráneos se han encontrado y también se han encontrado que se han hecho trepanaciones y grandes estudios estos son los dientes que yo les digo que estaban adornados que probablemente los grandes antropólogos dicen que eran de mujeres y que así se adornaban estos representan todas las pinturas por eso de los mayas se puede saber mucho a través de las pinturas y a través de todas sus gracias ya saben muy bien este y ahorita van a ver le puede adelantar un poquito este señor es Thompson que es uno de los grandes este mayólogos este es el lugar a donde llega por primera vez a descubrir Bonampak aquí entra por primera vez este hombre y se maravilla de las cosas que había que aquí iba a encontrar es un lugar que permaneció cerrado por siglos ahora es un lugar que los indios sabían que existían y ellos iban a ofrendar a este lugar pero por supuesto era un lugar secreto que no permitían la entrada a nadie nada más que a ellos aquí son los mismos murales de Bonampak obviamente restaurados para que uno les quede más claro la visión pero vean aquí como este está suplicando este es el señor Chauman este es el gran señor vean como todos tienen sus insignias en las manos volvemos a lo mismo vemos las características en esto eran procesión que aquí se ve mejor de gente que tenía muchos este defectos corporales o físicos miren estos vean como están dolidos estas son gotas de sangre que les están cayendo entonces es los para los mayas las gentes con defectos eran gentes sagradas eran gentes que tenían una especial este los trataban bien los trataban de llevar a su sociedad porque creían que eran gente de que les traían buenas vibras como quien dice este señor es Chauman que es el que está vestido con estos tocados y con esta ropa de jaguar que acuérdense que el jaguar era muy importante para ellos este adelante por favor bastantito esta es la película que hizo ese señor estos son los lacandones que todavía en la actualidad existen que son que tienen características muy parecidas al pueblo que vivió aquí por tantos años aquí no más más estas vean miren aquí como se estas son las grandes estelas que yo les decía vean como están sumamente cargadas de todo de notoriedad o sea no tienen un espacio todo está cubierto todo está labrado vean si vean como y así es todo en los mayas por eso es tan hermosísimo hay gente que le parece demasiado recargado bueno es cuestión de gustos pero verdaderamente es se dan a la tarea esta es la máscara que se encontró en la cara del señor Pacal que es el gran señor de Palenque que ahorita les voy a platicar también eso para que vean como hay muchas ciudades que tienen muchas similitudes pero a la vez tienen muchas diferencias este es el señor Pacal esto se encontró en el edificio de las inscripciones en Palenque esta es la tumba esto se movió es una piedra monolítica que muchísimo y que tiene estas representaciones supuestamente representa a este señor que se llama Pacal y que nos va a dar la historia de su pueblo aquí lo que nos va a enseñar es que era un gran hombre que tuvo grandes conquistas y que por eso lo enterraron en este lugar y le hicieron un enterramiento tan singular su enterramiento fue tan especial que lo entierran con sus grandes joyas y con esta máscara que se le pone en la cara para preservar sus rasgos bueno eso cuando menos eso era lo que se quería se supone que estaba también su cuerpo cubierto con este color sinabrio que es el color de la muerte y que aquí representaron en la tumba que fue un gran hallazgo que se descubrió por este arquitecto Rus en 1952 nos dio otra otra forma de ver a los mayas y nos permitió entender muchas cosas que las teníamos en el olvido Tepalenque es donde yo les digo que había desagüe que había un gran este drenaje y que es una ciudad verdaderamente hermosa y es una ciudad muy muy adelantada a su época a ver señores espérenme tantito no ya ya vamos a terminar desgraciadamente no tengo así pero con esto nos podemos dar una idea de lo que es el pueblo maya yo al final vamos a pasar el primer este lo que primero pasamos aquí para que vean o sea esto es este Palenque este es el edificio de Palenque es vamos para que veamos las arquitecturas de uno y otro lado nada más espérense un momentito porque al final lo que nos va a enseñar es lo que miren vean como todo está verdaderamente labrado con distintos glifos este va a ser la escritura que vamos a poder descifrar prontamente al final vamos a ver llamamos el arco falso le puede adelantar tantito por favor ah bueno ahí estaban haciendo un sacrificio para que vean como lo hacían era de la lengua y de los genitales que era de donde más se pretendía que fueran las grandes eso se supone que es tical bueno aquí lo único que quiero es que vean el arco falso porque el arco falso es otra de las le adelanta por favor esta es una señora que se ha dedicado a estudiar las pinturas de los mayas y que bueno han hecho grandes descubrimientos pero aquí lo que tratan de demostrar es las grandes celebraciones que se llevaban a cabo en aquella época supuestamente por ejemplo este señor que estaba ahí todo lastimado es uno de los grandes guerreros que perdieron en la guerra en el juego de pelota y entonces como pierden en el juego de pelota bueno les cortaban las manos y les sacaban las tripas y les ponían un madero y luego con ese mismo madero los inmolaban miren ese es el arco falso ay señor le puede atrasar tantito me va a matar eso aquí ahora sí ahí vamos a empezar eso es el arco falso es uno que parece arco pero que no es arco vean cómo está hecho eso es característica exclusivamente de el pueblo maya esto no existe en otra cultura y en ninguna otra civilización solamente aquí lo vamos a encontrar entonces esta es otra característica de su arquitectura vertical Tical la cestería las casas arriba este arco falso las estelas la escultura que va a ser parte de la arquitectura una prodigación en elementos en representaciones en las piedras que va a dar como conjunto estas grandes ciudades y ciudades bellísimas lo más increíble es que es diferente una de otra si vemos Tical es distinta de Copán si vemos Copán es distinta que Palenque y va a ser muy distinta que Bonampak entonces cada una siguiendo las mismas características o un patrón en maya cada una tiene su diferencia particular y luego lo vamos a ver arriba como va a ser totalmente distinto porque arriba van a tener otra influencia entonces este es el maravilloso pueblo maya es lo que nos queda del pueblo maya hay muchísimo que visitar yo pienso que hay muchísimo todavía por investigar pero bueno cuando menos tenemos grandes ciudades y que tenemos todos los elementos para poderlas ir a visitar estas ciudades se descubrieron a partir de 1940 estaban todas cubiertas por selva como es una vegetación tan exuberante cuando estas ciudades fueron abandonadas la selva se meó y parece ser que en una ocasión cuando iba sobrevolando esta región un avión vieron que algo brillaba y eso algo que brillaba es ese edificio que yo les digo de Palenque esto llevó a los grandes arqueólogos a ir a este lugar y empezar a hacer descubrimientos poco a poco se ha ido descubriendo y cada vez se ha tenido más en los últimos años hemos habido grandes hallazgos y cada vez existen mayores hallazgos de toda esta zona bueno creo que se me pasó el tiempo perdón este muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos la semana que entra muy amables gracias a usted muy amable y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.